Música 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 En los casinos que era bachata te lo decían Y los cuelos como el robo a mi no me parecía Es que hace que sigue así, es que hace que no hay el mundo Es que hace que tu marido no te quiere como yo ¿Cómo que te va a llevar? ¿Cómo que te viene bien? Será que carita ya no me parece que me manqué ¿Cómo que te va a llevar? ¿Cómo que te viene bien? Será que carita ya te parece que me manqué En los casinos que era bachata te lo decían Y los cuelos como el robo a mi no me parecía Es que hace que sigue así, es que hace que no hay el mundo ¡Suscríbete!